continuamos con el inicio de esta noche de hoy lunes 30 de mayo 2022 algunas luces como ustedes pueden observar se van encendiendo para darle paso lo que será la noche de hoy día festivo 30 de mayo 2022 vídeos que estamos iniciando acá en el techo del museo popular de siloé pero que continuaremos en el boulevard continuaremos en el centro histórico de la ciudad de cali este anoche de hoy 30